...y Nacho, son del equipo azul que Nacho tiene ahí, su propia afición... De todas formas, he querido ir un poco mal porque ya vamos peleando un acero, ¿eh, chavales? Esto lo puedo hacer. Sin embargo, nuestros compañeros que van con el marcador para que te dan 146, ¿te llamas? ¿Pero eso qué es? ¿El manzo? ¿Trobar la bandera? ¿Metente dentro de ese punto? ¡Rubé! ¡Rubé! ¡Una mano aquí, la mano! ¡Y mira! Ellos son los que estamos jugando. La competición... ¿Cómo te dejaba el mando? ¿Pero no? ¿Y también? ¡Naranja! ¿Recordamos? Aquí vemos... En este momento, Naranja son los que van ganando un acero... Ahora está el mar, pasada muy cerquita de la batería, y no han conseguido despedir. No han conseguido despedir. No han conseguido despedir. Vamos a poner una bolsa. Nos vemos todos los que estamos teniendo. 1-2-2-2-2-2. El juego, 3 fantásticos juegos de PlayStation 4. Recuerda que es nuestra maíz de aniversario. Nos vemos en el próximo video en el próximo video. ¡Déjame su suerte ahora, va a estar todo el día se ha hecho ahora! ¡Ahí está todo el día, va! ¡Pues está todo el día, va a estar todo el día se ha hecho! ¡Ahí está todo el día! ¡Pues está todo el día! ¿Has echado la vibración? ¿Has echado la vibración? ¿Has echado la vibración? ¿Esto es una broma o qué? ¿En serio? ¿Un juego de un tractor? Sí, hay miles de simuladores. ¿Esto es? Sí, sí. Se están dejando mal en que solo están jugando niños pequeños. ¿Qué pasa si no hay que ir? ¡No hay que ir! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Mira qué lentilla tiene! ¡Mira la cara! 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 Gracias. Gracias. La segunda jugada a unos pasos y bueno, esperemos que no le pase factura, que se quede un poco la presión de encima. Y ahí está LeBron, LeBron Fedeway, verde dentro. Muchos fundamentos, los delines. Fundamentos, juego de fundamentos, juego ABC. Y además lo he mostrado ya antes, cuando lo hemos visto, que tiene mucha variedad de juego, que puede hacer muchas cosas diferentes y es una ventaja. ¡Matazo de Shooter! ¡Show! 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 Aquí hay un buen show. Tienes un poco jazz y jefe. Ahí está con esta camión. Bueno, hay un ritmo de estación muy alto. Veremos si se escapa Alcine, que para mí es el favorito, para mí, pero... Y asiento con la cabeza. Eso es seguridad, amigo. Eso es seguridad. Te está pensando. Te pone más presión. ¡Se va a caer Irving Bandeja Tapura! De LeBron que se escapa. ¡Atención LeBron, atención LeBron, atención LeBron! ¡Atención LeBron! El pase muy arriesgado. Es que se confunden. Porque son el mismo equipo. ¡Matazo de LeBron! ¡Primer Aliu hasta el partido! ¡Primer Aliu hasta la final! ¡Primer Aliu hasta la final! Mucho show. Tres más desde a uno en Aliu para demás. Vamos a dejarles que nos dejen una repetición, ¿verdad? Hemos dicho que una repetición la vamos a dejar por el bien del espectáculo a lo largo del partido. De LeBron triple. ¡No! Y el rey en el contraataque para Roberto. Roberto machacador, 93. Ahí está LeBron contra LeBron. Bloquea a continuación. Aún para Lof. Buena defensa ahora de Nini. Muy buena defensa. Y falta. Tenemos que explicar para toda la gente que no la ha visto antes. Bueno, pues algunos conceptos como por ejemplo la barra de tiro. Si después de tirar al jugador es verde. Quiere decir que entra siempre un poquito de spoiler. Si es amarilla puede ser que quizás sí, quizás no. Ahí lo vamos a ver. Y si es la bandeja pues no se vea. Balones a Will. Balones a LeBron. Para LeBron demostrarlo que es un buen, un gran campeón. Aunque este año no ha tenido suerte por culpa de las sesiones de Kevin Lockheer. Kiley Irving con su compañero, si no pudo hacerlo. Una vez que apoiere el Jми di Nini. Esta es una Maui demoraire, es una de las partes que me 완성aron. Dublin Championship Games 2010 ¡Suscríbete! 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 ¡Mecles Björk! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé, pero vamos a avanzar a ver. Hola, Len, ¿qué pasa? Dale caña ahí. Es que no sé qué canción es. ¿Cómo se llama el juego? Ah, vale. Ah, ya sé para qué sirve el otro. Se puede moverte mientras apuntas. Eh, casi. No sé, señor. No te quieres apuntar. No te quiero 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 apuntarse por aquí. No te quiero apuntar. No te quiero apuntando. Este es para sobrepaso. Gracias. Gracias. Gracias.